La política se mueve a una velocidad endiablana y con el adelanto electoral tenemos que asumir que arranca una nueva campaña electoral. Así que en el intermedio hemos decidido que de perdidos al río y vamos a celebrar hoy mismo el primer debate electoral a las elecciones del 23J. Con nosotros tenemos a los dos principales contrincantes, el presidente Sánchez y el señor Feijo, señor Feijo, perdón, la señora Ayuso. Bueno, ¿qué hace usted aquí otra vez? Usted no es la candidata a las elecciones generales y además no se lo había llevado ya el de seguridad. Sí, pero le he prometido un ministerio, lo que no le he dicho es que va a ser el de igualdad. Total, lo voy a cerrar en cuanto gane. Bueno, ¿y dónde está el señor Feijo? Es el que habíamos invitado y es de hecho el candidato popular a la presidencia del gobierno. Pero ¿para qué quieres a Feijo teniéndome a mí? A ver, además seguro que él diría, oh, qué placer estar aquí en el plató de la ruleta de la suerte. Pero no se preocupe que cuando gane también le daré un ministerio, el ministerio del tiempo, porque aunque él no lo sabe todavía ya forma parte del pasado. Bueno, vale, pues nada, da igual. Tampoco que esto sea un debate muy serio, ni yo soy Vicente Valle ni nada, o sea que bueno, venga. Vamos ya con la primera pregunta para el candidato socialista. Señor Sánchez, ¿cómo tiene pensado afrontar esta nueva campaña para frenar a la derecha? ¿Pisos? Creo que daré pisos. Bueno, pero eso ya lo intentó en la campaña. Ya, 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 pero esta vez los daré amueblados y con aire acondicionado y persianas domóticas. ¿Qué narices? Tiraremos la casa por la ventana. Y un año de Netflix. El plan premium. Bueno, pues si me incluye una bici estática yo me lo pienso, ¿eh? Ahora vamos con la señora Ayuso. Dígame, ¿cuál va a ser su primera medida si algún día llega a la Moncloa? Pues primero poner una maceta, por supuesto, y luego desinfectar, porque ese colchón tiene que estar lleno de chinches. ¿Es lo que tiene compartir cama con rojos comunistas bilduetarras? No, 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 vamos a ver, por favor, no me hable de camas que su partido va a tener que compartirlas con Vox. Y yo no digo nada, pero en ese partido tienen cara de roncar y de ocupar toda la cama. Bueno, por favor, señores, a ver, céntrense en las preguntas que hago yo. Hemos llegado a mi parte favorita, la de sacar cosas de debajo del atril. Se acepta todo, gráficos, listas, titulares, adoquines. Señor Sánchez, empezamos por usted porque lo más probable es que Ayuso saque a ETA, sí o sí. Pues mire, yo vengo en Son de Paz, así que le voy a dar esta pala. Una pala, directamente. ¿Para que usted y yo enterremos el hacha de guerra? Claro que sí, hombre, igual le viene bien para cuando quiera deshacerse de fijo. A ver, no, 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 por favor, por favor, Neymar da mi espacio, Neymar da mi espacio, se lo pido, por favor. Quédesela a usted, ¿no tiene ningún dictador que exhumar esta semana? Pues bueno, pues con esta pregunta se acaba el debate y damos paso ya al minuto de oro. Y para darle un poco de vidilla hemos decidido que sea un minuto musical. Señor Ayuso, su tiempo empieza en un, dos, un, dos, tres y... ¡Vamos allá! Te ganaré con mayoría del PP Te echaré de la Moncloa Pirate Terminaré con el Santismo Y acabaré contigo y con el Comunismo Te bailaré sobre las urnas Churrué, pap, churruá Pedrito Sánchez, mira mis uñas Churrué, pap, churruá Bien, es su turno, señor Sánchez, cuando quiera... Allá voy, vamos allá Venga Perdón, os jodí el fiestón En julio vuelvo con una nueva elección Tú pondrás la flor en el balcón Yo siempre la llevo conmigo En mi culo respingo Siete vidas tengo chata Menos humos, no te flipes gata Un gran líder como yo que lleva corbata Un gran líder como yo no está pa' fijas como tú Así que pídete un vermú Moncloa te queda grande como a Feijó Así que en julio tú rubú Bien, gracias amigos Pues nada, hasta aquí hemos llegado Hasta aquí este primer debate del 23J Que viendo cómo ha terminado Me veo en la obligación de cerrarlo Diciendo a nuestros candidatos Solamente puedo decir Gracias por venir Gracias por ver el video